La Constitución Política La Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La del Estado de San Luis Potosí Y las leyes que de ella emanen San Luis Potosí construye nuevos horizontes México camina, se mueve y avanza en la dirección correcta Los potosinos hoy miramos hacia adelante Con optimismo y con esperanza Gracias por apoyarnos para avanzar con mayor firmeza en nuestro desarrollo Con el gobierno federal Con los poderes locales Con los ayuntamientos y los sectores de la sociedad Gente buena, gente trabajadora Así que vamos a ser equipo con Teodora para trabajar muy duro Todo el apoyo y todo el respaldo para ti Un futuro más próspero, dinámico e incluyente Con orden a la Constitución Política De San Luis Potosí Entrego hoy el informe sobre el estado que guarda la administración Con los principios de la honestidad La transparencia El combate a la corrupción La rendición de cuentas Y he cumplido mi palabra Al hacer un gobierno Basado en una estricta disciplina financiera El entorno de esta plaza Es un conjunto de edificios equipados para mejorar el acceso a la justicia Proteger a los más vulnerables Y perfeccionar las herramientas tecnológicas Para la prevención, el combate y el castigo al delito Graduados de sus academias Con lealtad, vocación de servicio En el fortalecimiento de las instituciones que están involucradas La Procuraduría, un órgano autónomo constitucional En una mejor posición para poder atender las demandas de las mujeres Todas las mujeres El centro de Catinica, Tastuquén y Tawes Importante para Juan Tintiwame Tenemos la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Y hoy estamos con el tema de las personas adultas y mayores Arrancando esta nueva etapa Para todas las potosinas Para todos los potosinos Aquí estamos Por el momento no se ve 24 latas No nos damos cuenta Que hay personas que necesitan Más de todo Más cariño Más apoyo Y nos hace ser mejor sociedad Cuando tenemos la capacidad De atenderlos A ver, no podemos ni estudiar Ni cuidarnos la salud Si no tenemos manera De que exista Acceso A una alimentación No es una sola cosa Son diversas cosas Las que nos van haciendo Tener un mejor entorno Háganme cuenta Que hacemos así Los brazos largos, largos, largos Y se vuelve a juntar Pues un San Luis Potosí Con otro que está allá Volverse a abrazar Porque decimos Oye Necesitamos piso parejo para todos Aquí cabemos todos Pero cómo podemos realmente hacer Que se cambie el bienestar Desde otro punto de vista De las personas Con la educación A todos los niños De educación indígena Uniformes Y desayunos Durante todo Preescolar y primaria Si ustedes me dicen Oye, ya quedaron bien Todas las escuelas La respuesta es no Una escuela nunca se acaba Lo importante Es que todo esto Sirva para muchas generaciones Es una raíz Que nos confiere identidad Vamos a honrar El reconocimiento Que nos entregan Para declarar A San Luis Potosí Como patrimonio De la humanidad Lo seguiremos haciendo Al centro histórico Antes de invertir en él Hay que quererlo Hay que tener esta visión De dónde venimos Y hacia dónde vamos De esta manera Leonora Carrington Enriqueció Nuestro universo cultural Desde la inquietante magia Del surrealismo Seguimos trabajando En la ampliación De nuestros espacios deportivos Conscientes De que la activación física En el futuro inmediato Será una actividad fundamental Para mantenernos Fuertes Y saludables Sé muy bien Que vamos a tener Muchas preguntas Y de antemano También sé Que no tenemos Todas las respuestas Pero las vamos A construir juntos Creo que los aquí presentes Estamos conscientes De la dificultad Para construir En este momento Un mensaje Que refleje Todos los puntos de vista En esta etapa De nuestra historia Los días que hemos vivido En esta emergencia inédita Sin duda Nos han puesto a prueba A todos No son tiempos fáciles Para nadie No es la primera vez Y seguramente No será la última Que la patria Demande de todos sus hijos Temple Serenidad Y humildad Para salir adelante Y ahí vamos a estar Siéntanos cercanos Solidarios La salud Y la vida De los potosinos Siguen siendo La principal prioridad Del gobierno A nombre de todos Los potosinos Ustedes están haciendo Una decisiva diferencia En nuestras vidas Tan decisiva Como vivir O morir Logramos poner Las partes centrales Del hospital El hecho De su reconocimiento Como un hospital De alta especialidad Donde viene Auténticamente Población De todo el estado Continuamos también Los trabajos Para ampliar los espacios Como área natural Protegida El crecimiento económico Con bienestar Y respeto al medio ambiente También ha sido Es y seguirá siendo Una de nuestras prioridades En la apertura De nuevos hoteles Restaurantes Comercios Y diversos servicios turísticos El alto crecimiento Que ha tenido Nuestro estado Con la expansión De la industria Manufacturera El campo El comercio Los servicios Y el turismo Nos planteó Durante toda La administración El enorme desafío De asegurar Las condiciones Para que San Luis Potosí Pudiera seguir creciendo Con el mismo dinamismo Durante la próxima década En el imaginario Era tratar de unir Estas zonas industriales Con lo que existe Aquí en el Bajío Nos propusimos Crear un soporte De infraestructura estratégica Para poder ir Más allá Del crecimiento Alcanzado Y sobre todo Para sostener E inclusive aumentar Nuestro crecimiento Nuestro desarrollo Nuestro futuro Nuestra visión Hacia adelante Nuestro desarrollo 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 Gracias por ver el video ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! Un honor y un privilegio ser gobernador de San Luis Potosí Muchas gracias a todos Gracias por ver el video